Hola y bienvenido. En este vídeo te voy a dar mi opinión acerca de cómo debes trabajar con migraciones y con seeders cuando estés trabajando con Laravel Framework. Antes de nada, vamos a explicar qué es una migración y qué es un seeder. Una migración nos permite crear una tabla en nuestra base de datos, eliminar una tabla, modificar una tabla, añadir o eliminar columnas de una tabla. Bien, al final lo que nos permite es interactuar con nuestra base de datos utilizando código PHP con Laravel, pero sería extrapolable a cualquier lenguaje de programación o framework. Por otro lado, un seeder es una clase normalmente que nos permite insertar datos en nuestra base de datos. Imagínate, quieres insertar 10 usuarios al inicio de tu aplicación que ya conoces y que te han dicho desde arriba y simplemente creas un archivo, un seeder, donde defines esos 10 usuarios y los das de alta. Con eso ya tendrías esos 10 usuarios y no vas a tener que escribirlos cada vez que puedas necesitar trabajar con tu base de datos ya que se van a crear de forma automática. En este punto ya sabemos que es una migración, que es un seeder y lo que te voy a explicar a partir de ahora es cómo debemos utilizarlos para no tener problemas en el futuro. Antes de nada, déjame hacer un pequeño paréntesis. En CursosDesarrolloWeb.es tenemos 4 cursos gratuitos para que puedas empezar tu carrera como desarrollador full stack. El primero sería el curso de JavaScript aprendiendo las bases. El segundo sería el de Vue 3 para aprender a trabajar con Vue 3 desde cero utilizando la API de composición. El tercero sería el curso de PHP aprendiendo las bases donde vemos cómo trabajar con PHP desde cero. Y finalmente el curso de Laravel 11 que es el más completo de todos. Tiene 8 horas de contenido y sería la antesala para poder empezar por ejemplo este curso de aquí que sería el curso de desarrollo full stack con Laravel y con Vue.js que ya tenemos casi 12 horas de contenido y que vamos actualizando semanalmente. Hecho este paréntesis, vamos a ver la base de datos que he preparado y a continuación te explicaré también, te mostraré el código para que entiendas lo que estaría mal y lo que estaría bien. Esta base de datos es algo muy sencillo. Tenemos una tabla de roles, tenemos una tabla de secciones, roles para los usuarios, secciones, secciones que se puede acceder desde la aplicación, un dashboard, un profile, una sección de reportes, cualquier sección de nuestra aplicación. Una tabla pivote donde guardamos el role.id y el section.id para saber de determinados roles a qué secciones pueden acceder y finalmente la tabla de usuarios que como puedes ver tiene un role.id y con esto ya tendríamos una base de datos sencilla pero muy útil para poder entender este ejemplo y donde podemos tener problemas. Ahora ya estaría en mi IDE y fíjate que aquí tengo una rama que sería Gronk, Migrations and Seeders y luego tendría otra que es Wrike, Migrations and Seeders. Bien, por un lado sería lo que está mal y por otro sería lo que está bien. Vamos a ver primero lo que está mal y luego vamos a ver lo que está bien. Siempre bajo mi punto de vista, basado en mi experiencia, llevo ya 12 años desarrollando, desarrollo prácticamente desde el primer día con Laravel, me he encontrado con muchos problemas y esta es la forma en la que yo he solucionado esto y en la que yo me siento a gusto trabajando con Migraciones y con Seeders. Vamos a ir al directorio Database, Migrations y fíjate que aquí tengo todas estas migraciones que serían la de roles, la de secciones, la de roles section, una nueva migración para poder añadir la columna role.id a la tabla de usuarios porque es necesario y no quería modificar esta migración de aquí y luego me han pedido también añadir el role supervisor y las secciones del role supervisor. Así que he tenido que hacer todo esto. Esto te chocará pero te lo explico a continuación. Vamos a abrir primero la de roles. La de roles es una migración muy sencilla. En el método app lo que hacemos es crear la tabla de roles con un nombre, timestamps, que son las columnas created y updated, y softdeleted para poder trabajar con borrados lógicos. Por otro lado tenemos el método down que lo que hace es eliminar directamente la tabla de roles. Así que ya tendríamos la primera. La siguiente, creamos la tabla de secciones. Es un calco de la tabla de roles, de la migración de roles, así que no hay nada que explicar. Luego tendríamos la migración que genera la tabla pivote role section. Es decir, guardamos una relación con el role.id y el section.id haciendo uso del método forink.idfor. Así que aquí estaríamos creando esta tabla pivote role section para guardar este tipo de relaciones. A continuación otra migración para poder crear la columna role.id en la tabla de usuarios después de la columna id. Fíjate que siempre vamos a estar parametrizando los datos maestros. En este caso nosotros tenemos determinados roles que conocemos. Y en lugar de poner aquí un 1, un 2, un 3 o un 4, por favor no lo hagas, utiliza siempre datos maestros. ¿De qué tratan los datos maestros? Pues simplemente es en el modelo role, que es el modelo en el que estamos trabajando y el que representa la tabla de roles. Entonces el admin sería la columna id1. Así que guardamos aquí admin igual a 1 y luego lo utilizamos para poder mandar los datos por defecto e insertar los datos. Y el role usuario pues tendría el id2. Así que guardamos aquí el id2. Y luego tendríamos otro que es el supervisor que sería el id3. Así que siempre parametrizamos esta información y conocemos los identificadores directamente a través del modelo y no directamente que se generen conforme vamos creando los datos o vayamos poniendo un 1 en las migraciones o en cualquier lugar. Así que dicho esto, con esto lo que hacemos es añadir una nueva columna en la tabla de usuarios que sería el role id. Y finalmente nos han pedido que tiene que haber un nuevo role. Esto ha pasado el tiempo y nos han dicho que necesitamos un nuevo role en la aplicación porque es necesario. Y yo lo que he hecho es utilizar una migración para poder añadir el role supervisor, que es lo primero que he creado. A continuación he creado dos secciones que me han pedido para el role supervisor, que serían las secciones overview y reports. Fíjate que seguimos trabajando con datos maestros. Siempre trabajamos con datos maestros porque son datos que conocemos. Así que si son datos que conocemos y no queremos permitir que se creen cualquiera de ellos, porque no tiene sentido que se creen una sección de reportes porque tendrías que programar los reportes. Pues si tienes que programar los reportes, lo mejor es que la sección de reportes la crees como un dato maestro y luego la utilices. Y luego nos han pedido también que el role supervisor, obviamente, que le tenemos que hacer un attach de las secciones de overview y reports. Así que lo que hemos hecho aquí es crear el role supervisor, crear un par de secciones y vincularle a este nuevo role estas nuevas secciones. Y en el método down lo que hacemos es algo parecido pero a la inversa. Eliminamos primero la vinculación de las secciones con el role supervisor, eliminamos a continuación las secciones y finalmente eliminamos el role supervisor. Así que esto es lo que estaríamos haciendo. Además de esto, en esta rama, en la rama errónea, tengo tres seeders. El role seeder, el section seeder y el section role seeder. Si vamos a ver el role seeder, fíjate que en el role seeder lo que tengo son los datos que necesito para arrancar. Y aquí tendría el role admin y el role usuario donde simplemente se crean. Luego tendría el section seeder donde creamos estas secciones. Entonces, fíjate que no hay nada del supervisor en este punto porque es algo que nos han pedido después. Tendríamos home settings, users, roles y profile. Y finalmente tendríamos el section role. En el section role, voy a ver que lo pueda mostrar. Vale, hasta aquí. Tendríamos el call a section seeder y al role seeder. Es decir, primero llamamos a estos dos seeders porque así podemos insertar los datos maestros que podamos tener. Y luego decimos que el admin va a ser role find role admin. Podríamos definir un método, obviamente, en el modelo o en un builder para mejorar esto, pero es un ejemplo muy sencillo. Eso sí, no hardcodeamos ningún dato. Y luego admin section, sync y añadimos aquí las secciones necesarias para el administrador. Para el usuario, buscamos el role usuario y hacemos user sections, sync, home y profile. Así que en este punto ya tendríamos toda la información que necesitamos. Si vamos al database seeder, lo que tenemos es un call a section role. Así que ya tendríamos todos los datos que necesitamos y ya podemos arrancar nuestra aplicación en este momento. Todo lo que te he enseñado más o menos tiene buena apariencia porque por un lado tengo las migraciones, tengo los seeders, pero aunque tenga las migraciones y tenga los seeders, tengo un problema. Y el problema es que si yo ejecuto ahora este comando, sylartis.amigrateFresh con el flagsheet, va a fallar. Y va a fallar porque lo estoy haciendo mal. Y aquí me está diciendo que estoy llamando a un método roles en nulo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, lo que está pasando es que aquí estoy teniendo un fallo que si no lo tengo en cuenta me puede salir caro a lo largo del tiempo. Y el fallo básicamente es que estoy llamando a esto. A el método roles de una sección donde yo todavía no tengo los roles definidos. Bueno, no tengo los roles definidos, no. No tengo la relación de sección y role definida, que es la que me falta aquí. Si vamos a ver el método roles, el método roles es una relación de tipo belongs to many, es decir, de muchos a muchos, entre la sección que es el modelo en que me encuentro y el role. Y esta información, como ya sabemos, la guardamos aquí en role section y esto de aquí no se ha generado todavía. ¿Por qué no se ha generado todavía? Bueno, no se ha generado todavía porque yo tengo aquí en el database seeder esto de aquí, el section role seeder. Y si vamos a ver el comando que acabo de ejecutar, vamos a limpiar. Lo que hago primero es un migrateFresh para poder crear las tablas de mi base de datos. Y una vez he creado todas las tablas, primero elimino todo, creo las tablas, luego rolesheet. Es decir, se tiene que ejecutar hasta la última migración, hasta esta de aquí, para que después se llame a este seeder. Y si no se ejecuta hasta ese momento, yo lo voy a tener datos en mi base de datos. Y esto significa que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo mal. Quizá te preguntas por qué inserto estos datos en este punto y no los inserto en otro punto. Bueno, te voy a dar mis motivos de por qué hago esto. Lo primero de todo, porque me gusta dejar reflejado en el tiempo el momento en el que añado nuevas características, en este caso un role y nuevas secciones, a mi base de datos. A mí las migraciones me parecen una parte muy importante del desarrollo de mi aplicación, de las más importantes. Y me gusta dejar reflejado en forma de archivo, en forma de migración, cómo voy manipulando mi base de datos en el tiempo. No solo eso, además tengo un método up y tengo también un método down, donde puedo ir hacia adelante y también ir hacia detrás. Así que aunque no esté haciendo ninguna modificación en mi base de datos, realmente sí que la estoy haciendo. Porque es cierto que no estoy añadiendo tablas, no estoy modificando tablas, pero sí estoy insertando datos y datos maestros. Datos importantes que mi aplicación realmente necesita. Así que como son datos importantes, son datos maestros, a mí personalmente me gusta hacerlo desde las migraciones. A sumar de lo que acabo de decir, que a través del proceso de migraciones de forma automática, ejecutando el comando sail artisan migrate fresh con el flag exit, voy a poder generar mi base de datos de forma completa. Y no tengo que estar llamando a otros comandos o inventando la rueda de cómo puedo generar el sistema de migraciones y de seeders en mi aplicación. Porque voy a tener que estar insertando datos más adelante. Así que para mí eso también es un plus, poder hacerlo de la forma en la que lo hacemos normalmente cuando estamos trabajando en Laravel. Así que esos serían mis dos motivos de peso. Es cierto que podría crear una forma para poder hacer esto, pero como he dicho, estaría inventando la rueda y existen soluciones donde voy a poder hacer esto sin ningún tipo de problema. Y a continuación vamos a ver cómo deberíamos hacerlo bajo mi punta de vista, este trabajo, para que no tuviéramos ningún tipo de problema. Para ello vamos a movernos a la otra rama, que sería la que bajo mi punto de vista es correcta. Vamos a cerrar todos los archivos, vamos a cerrar esto de aquí. Y lo primero que vamos a ver es que en los seeders, database seeder, está vacío. No tengo nada en los seeders, ¿vale? Así que los seeders no los voy a utilizar. Y te preguntarás, ¿por qué no utilizo los seeders? Bueno, no utilizo los seeders porque el reemplazo de los seeders, para mí, en este tipo de funcionalidades, en este tipo de aplicaciones, aplicaciones que tenemos que mantener en el tiempo y sobre las que tenemos que trabajar, todos los datos tienen que estar directamente insertados a través de las migraciones, no de los seeders. Fíjate, si vamos a la migración de roles, ahora lo que hacemos es crear la tabla de roles, pero además creamos los roles que ya conocemos en este momento, el roleAdmin y el roleUser. Así que en este punto ya estaríamos completando el trabajo con lo que vienen a ser los roles. Creamos tanto la tabla como los roles que conocemos y en el down simplemente eliminamos la tabla de roles, pues como tenemos que hacer, no tenemos que eliminar nada de esto porque una vez eliminemos la tabla, el trabajo quedará hecho. En la tabla de secciones, fíjate lo que hacemos. Creamos la tabla de secciones y además insertamos los datos que conocemos en este momento, home, settings, users, roles y profile. Y en el down eliminamos la tabla de secciones. En este punto nosotros solamente conocemos esta información, así que lo tenemos que insertar nada más, ni de supervisores ni de nada. La tabla de roleSection, ¿qué conocemos? Bueno, conocemos que tenemos que crear nuestra tabla como hacíamos anteriormente, la tabla pivote, pero además también sabemos que el administrador va a tener este acceso. También conocemos el roleUsuario que va a tener estos accesos y no conocemos nada del roleSupervisor porque es un role que va a venir en el futuro. Así que como no lo conocemos, no tenemos que hacer nada con él, ya lo haremos. En el down eliminamos la tabla pivote, roleSection. Para añadir la columna, el roleID a la tabla de usuarios, exactamente igual que antes, no tenemos que hacer nada nuevo porque esto funciona. Es añadir una columna y no tenemos que hacer absolutamente nada más. Y para añadir la información del nuevo role que nos han solicitado, en este caso el roleSupervisor, aquí me faltaría también la sección de reports, así que vamos a poner aquí en sección que lo complete, la sección de reportes, la añadimos al roleSupervisor y aquí seguramente también me faltará poder eliminarla. La añadimos aquí para poder eliminarla del roleSupervisor y recapitulando, lo que estamos haciendo aquí es, creamos primero el roleSupervisor, así que nos han pedido añadir un nuevo roleSupervisor, creamos un par de secciones para este nuevo role, que es en este punto donde lo conocemos con esta fecha, la sección overview y reports y vinculamos la sección overview y reports al roleSupervisor. En este punto estaríamos haciendo exactamente lo mismo que estábamos haciendo antes, pero en lugar de utilizar migraciones y seeders, utilizamos solo migraciones. Este punto para mí es súper importante porque yo me la he pegado alguna vez haciéndolo de la otra forma, trabajando con migraciones y con seeders, ya que te das cuenta que cuando quieres restablecer la base de Atos, no puedes. Ya has visto el problema que estábamos teniendo. En cambio ahora si ejecuto de nuevo este comando, sailart is a migrate fresh con el flag seed, verás que lo puedo crear todo sin ningún tipo de problema. Es decir, si algún compañero se incorpora a nuestro proyecto simplemente le voy a dejar un ritme donde va a poder ver los pasos que tiene que seguir para poder crear el proyecto, instalarlo todo, está dockerizado, no tiene que preocuparse de dependencias, la base de datos se crea automáticamente sin que tenga que hacer nada, no tiene que descargar ningún archivo ni ninguna cosa parecida y simplemente ejecuta este comando y ya lo tiene todo en marcha, lanza el servidor con LaravelSign y a jugar. Así que bueno, esta es la forma en la que yo trabajo con migraciones y con seeders cuando estoy trabajando en proyectos medianos y grandes. No en proyectos pequeños, si son proyectos pequeños, que son datos que conocemos que no vamos a modificar, podemos trabajar con migraciones y con seeders. Pero bueno, conociendo de esta forma, que a mí particularmente me gusta mucho, no veo el motivo para trabajar con seeders, a no ser que sea alguna cosa que queramos, bueno, nos sentimos más cómodos, nos gusta más para algunos temas concretos que no nos van a afectar en el futuro, pues puede ser, puede estar bien. Pero para este caso que te he comentado, no, porque ya ves los problemas. El principal problema es que si tenemos que añadir más información más adelante trabajando con migraciones y con seeders, no vamos a poder hacerlo porque los seeders no van a estar listos hasta que el proceso de migraciones haya finalizado. Que sí que podemos ejecutar los comandos entre medio, pero esto lo único que va a hacer es dar un montón de dolores de cabeza y tener que dar explicaciones a futuros compañeros o incluso a nuestros superiores de cómo funciona nuestra aplicación si nosotros en algún momento abandonamos el proyecto. Así que pudiéndolo hacer con migraciones y ahí creamos tanto la base de datos como insertamos la información, no veo la necesidad de trabajar con seeders en la mayoría de los casos. Espero que te haya gustado este vídeo, que te haya parecido interesante, que te pueda servir para tus futuros proyectos y nada, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.